Desde México para el mundo entera Estás escuchando la música de antro A ritmo de Tosca El señor de la M Todo el mundo Bailando Gozando Con este ritmo Que te está impresionando Todo el mundo Bailando Gozando Con este ritmo Que te está impresionando Muévelo DJ Tosca El señor de la M ¿Dónde están las mujeres solteras? Muévelo Si chúdelo 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 Todo el mundo, bailando, gozando, con este ritmo que te está impresionando Muévelo ¿Dónde están las mujeres solteras? Muévelo, si tú de la 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 Muévelo, secúrelo Júrelo, 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 secúrelo Júrelo Júrelo, secúrelo 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 Júrelo Júrelo, secúrelo Júrelo, secúrelo Júrelo, secúrelo